El otorrinolar y tólogo, tólogo, como antes también el geólogo, tólogo, y como luego el odontólogo, tólogo, tomaron una decisión, que decisión, llamaron a Pepe el radiólogo, tólogo, y a su compadre el etomólogo, y acompañado del cardiólogo, tólogo, se fueron a bailar el sol, cha cha cha, el sol. Este, que ustedes bailan, cha cha cha, señora, cha cha cha, este, que ustedes bailan, cha cha cha, señorita, cha cha cha. El otorrinolar y tólogo, 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 No, 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 no. Oiga, lontor. O se mi cha 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 mamá. El otorrino laringólogo, como hace también el geólogo Y como luego los ortólogos, tomaron una decisión Llamaron a Pepe el radiólogo, biólogo Y a su compadre el entomólogo, biólogo Y acompañados del cardiólogo, biólogo Se fueron a bailar el sol, cha cha cha, que el sol Este que ustedes bailan, cha cha cha, señora cha 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 Este que ustedes bailan, cha cha cha, señorita cha 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video